Bienvenides a nuestro episodio número 6 de la cuarta temporada de Navegaciones Guiadas. Justo hablábamos hace unos segundos de cuántas temporadas más habrá y quizá si el límite es que tengamos todavía cosas de qué hablar, posiblemente esas temporadas jamás se acaben. Pero bueno, por el momento seguramente estaremos al menos cerrando este año todavía con una temporada más. Entonces, ahorita que justo estamos acercándonos hacia el final de la cuarta temporada, creo que es interesante también mencionar que sí habrá una quinta y que estaremos hablando de estos espacios que revisitan al internet viejito, que tienen otras estéticas y definitivamente otros discursos también. Y pues el día de hoy tenemos con nosotras... Salazar. Miguel Ángel Salazar. Hola, hola. Que nos va a estar, bueno, primero compartiendo un poquito de su chamba y de lo que está haciendo ahora y con quien vamos a navegar. Algo que no es tal cual una pieza que existe en internet, pero sí se movilizó dentro de internet y está disponible para descargarse y explorarse, incluso también como en su versión PDF en línea, que es el 3D Additivist Manifiesto. Este manifiesto es una investigación que llevan a cabo Moreshina Layari y Daniel Burke dentro de una residencia de investigación para el Festival de Cine, Creatividad y Arte Digital que se lleva a cabo en Berlín desde hace más de 30 años, lo cual me parece una locura. Y pues bueno, justo vamos a estar viendo algunas partes que sí están colocadas en línea, que es tal cual, por ejemplo, el video del manifiesto y algunos otros fragmentos que son como el resultado de esa investigación, que toman su forma final como un PDF con modelos 3D, lo cual pareciera una cosa increíblemente extraña, extrema y difícil de lograr, pero aparentemente es una facilidad o es una de las cosas que puedes hacer en un PDF y que creo que rara vez se hacen, lo cual me parece extrañísimo. Yo creo que es de las pocas veces que lo vi utilizado. Yo lo he utilizado creo que una sola vez, como muy recientemente, pero aparentemente es como una cosa que estuvo ahí colocada súper sencilla y que solo nadie estaba explorando, no lo sé. Creo que también eso es como una conversación interesante de qué tantas de estas herramientas que usamos realmente conocemos, cuáles son sus posibilidades y creo que, bueno, más bien ahí mucho de tu trabajo está colocado en ese mismo discurso, entonces, pues igual estaría bueno empezar por ahí. Cuéntanos, Winti, ¿qué haces? ¿Qué te interesa? ¿Cómo ha sido tu trayecto en el mundo digital, no digital? Pues este, yo soy artista visual. Empecé ya desde hace muchos años, yo creo que unos 11 años. Y desde un inicio como que mi interés siempre fue a través de la tecnología y a través de los medios digitales, pero siempre con una exploración hacia cómo materializar estas cosas que yo veía digitalmente, ¿no? Como desde páginas de internet, cualquier cosa que yo viera como que trataba de materializarla. Ahí empieza como desde lo más sencillo, que siempre fue como dibujar, como literal calcar cosas, como que siempre ese fue el inicio de la exploración, pero sentía que había aún más por explorar. Digo, este Additive Scoopbook es un gran ejemplo de hacia dónde podría ir esa materialización de las cosas. Y de ahí he estado navegando un poco entre lo digital y lo físico y como qué se pierde, qué se gana a través de estos procesos. Y también cuestionar por qué lo estamos haciendo bastante, ¿no? Como por qué estamos digitalizando todo a nuestro paso o por qué estamos tratando de materializar todo lo que encontramos en internet. Y creo que por ahí va la exploración. Recientemente, los últimos años, he trabajado más con Carlos Iván Hernández, como un dúo colectivo de artistas. Entonces, con él hemos explorado también mucho estos pasos también de materializar las cosas y mitificaciones de ciertos aspectos, de la paleontología, de la historia en general. Y pues más o menos por ahí voy ahorita. Creo que justo esa conversación en torno a la materialización de ciertos procesos digitales, pues es algo que quizá todavía no, que más bien hasta este punto creo que no habíamos abordado, Canek y yo, dentro de estas navegaciones. Como que estábamos muy colocadas en cómo el internet pues permite ciertas estéticas o ciertas posibilidades de distribución, ¿no? Incluso discursivas, de colaboración y demás. Pero la realidad también es que hay como todo un espectro que pareciera de repente muy obvio, ¿no? Como de querer sacar al internet de la pantalla, ¿no? Esa es como una frase que creo que escuchamos mucho, ¿no? Al menos yo los últimos años es algo como que siempre está presente, ¿no? Esta cosa como de, ¿y cómo presentamos esto en un espacio físico? ¿Cómo sacamos al internet de la pantalla, no? Y de repente pues son cosas que, digamos, a mí pues como provocación me parece un poco absurda, ¿no? O sea, como que si habita en el internet, ¿por qué habríamos de sacarlo del internet, no? Pero al mismo tiempo hay muchos procesos que sí piden esa rematerialización para poder, digamos, tener otro tipo de conversaciones o para poder permitir otro tipo de discursos. Y creo que de alguna manera justo este 3D Addictivist Cookbook, ¿no? Que justo viene con un manifiesto, pues está apuntando hacia allá, ¿no? O sea, ¿por qué materializar o por qué sacar de la pantalla, en este caso una serie de objetos 3D, que además vale la pena decir que este fue un manifiesto y un proyecto que se llevó a cabo? Pues yo creo que cuando estaba todo este boom de la impresión 3D, ¿no? O sea, como este boom de en el futuro cercano, todas vamos a tener una impresora 3D en casa y vamos a poder olvidarnos, ¿no? Como de un montón de servicios que materializarían ciertos objetos o ciertos procesos digitales por nosotras. Entonces, evidentemente eso no ha sucedido y evidentemente también tiene muchas complicaciones, bueno, claro, de accesibilidad, pero también, pues, del uso de los materiales que están detrás de la impresión 3D, ¿no? Que es toda una conversación también dentro de este manifiesto. Y creo que es muy importante revisitar lo de la impresión 3D porque aún hay varios de nosotros como que allá afuera que seguimos acudiendo a la impresión 3D, pero también, de la otra manera, también hay una cosa que va de ambos lados, ¿no? ¿Por qué estamos digitalizando todo cuando pertenece al mundo físico? ¿Cuándo, o sea, debería de estar acá? ¿Cuál es? Porque todo tratamos de sacar a internet y a lo mejor no todo debería de salir, pero a lo mejor tampoco todo debería de entrar, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con este manifiesto, Kanek? Bueno, creo que a mí me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez por el hecho que resalta Dorín. O sea, bueno, por el hecho de ver un PDF que tiene objetos 3D incrustados, ¿no? Ahorita podemos hablar de eso, pero a mí me gusta mucho la introducción del texto, después viene el manifiesto, podemos hablar un poco más del manifiesto, pero creo que la introducción, o sea, bueno, a mí me pareció solamente, primero me parece uno de los PDFs más bellos que yo he visto diseñados, y este diseño como que tiene incluso los puntitos para que lo engargoles, o para que le pongas tu, no sé, tu metal para que lo hagas una carpeta. Me gustan mucho varias de las ideas que tiene la propia introducción, por ejemplo, additivism, es el término que ellos generan, un término que ellos, ¿cómo se llama?, llaman para, juntando la palabra aditivo y activismo, entonces ya para empezar, hay como una idea política bastante fuerte, y después viene lo que es bien interesante que ahorita estaban hablando, lo de la receta, o sea, si es un cookbook, y ellos mismos dicen que para ellos es importante la tradición de la receta, aquello que es un modo primario para hacer, entender, compartir, o revisitar cosas posibles, están pensando también el hecho de que lo saquen como un PDF y no una página web, ellos lo dicen porque es más fácil una página web, no se podría ver, o el gobierno no la deja entrar, entonces que ellos piensan que un poco con esta tradición del fanzine y de estos manifiestos que se imprimían en Xerox, hacer un PDF, no sé, como una perspectiva de networking y de conectividad. Y creo que al menos como en esta idea de la receta también, pues es como uno de los ejemplos más básicos de lo que es un algoritmo, ¿no? O sea, un algoritmo es una receta, ¿no? Es también una coreografía, es también, o sea, en realidad cualquier serie de instrucciones que tienen como objetivo final el desarrollo de algo muy concreto, ¿no? Ya sea que ese desarrollo apunte hacia un platillo, a una bebida, ¿no? a otro tipo de gesto cultural también, ¿no? Pero creo que el hecho de que estén aquí planteándolo desde ese espacio, digo, quizá no está colocado necesariamente en la introducción o en el desarrollo del proyecto, pero, pues sí está como muy presente también en, supongo que la relación que tienen como con el espacio físico, ¿no? El poder llevar esto, sí, a un PDF, pero también a algo que pudiera existir en la versión que se imprime, también algo que se puede llevar, por ejemplo, a un espacio, pues de, no solamente la impresión de, pues digamos, el PDF como tal, sino de los objetos que están contenidos ahí dentro, y pues un poco creo que ese puede ser como un gran punto de partida para empezar a compartir la pantalla. Ok. Ahí está más. Y también tiene mucho, a mí me encanta como que sea, que tenga que ver con la cocina y que tenga que ver con absolutamente otra cosa que generalmente no, no los, no los emparejarías, pero tiene todo el sentido a la hora de cocinar también haces un despliegue de otras habilidades, o sea, yo siento que tiene, y también lo que decía Canek sobre lo del Xerox y sobre la, cómo se reparte esto, cómo se, cómo se va distribuyendo de una manera un poco más como piratería, como copias y como estarlo dando. Ellos también creo que tenían esa idea y de que, yo creo que también tenían la idea de que fuera creciendo más y más y más interminablemente, no creo que pasó, pero se intentó. Se intentó. Y posiblemente también eso es algo que pasa, no sé, o sea, regresando también un poco como a episodios anteriores que habíamos justo navegado el Cyber Feminism Index, ¿no? Que decíamos que en un inicio, como en un proyecto de esta naturaleza que su arranque es muy colaborativo y es muy de búsquedas colectivas, regularmente, vaya, si está bien colocado, obviamente, ¿no? Alcanza como ese primer boom, ¿no? Esa primera ola de gente que pues está trabajando y pensando cosas similares y que comparte, ¿no? Dentro de estos espacios que se abren para poder tener esas pláticas, pero al mismo tiempo se vuelve una, no sé, como que también creo que es un poco el sueño de muchos proyectos que habitan internet, ¿no? Como que solito se va a echar a andar y solito va a seguir creando y solito la gente va a seguir como compartiendo y activando, ¿no? Y con eso, pues de alguna manera se va a convertir en una bola de nieve que eventualmente sea, ¿no? Pues mucho mayor a eso que se proponía inicialmente, pero la verdad es que yo creo que rarísima vez pasa eso y creo que en este proyecto si bien igual que con el Cyber Feminism Index que aún no vemos ese declive, pues, porque es muy nuevo, o sea, sigue siendo una cosa en la que se sigue sumando y sumando y sumando, aquí sí llegó un momento en el que incluso creo que este primer cierre o esto que ellos consideraban un primer cierre de hecho reveló como una especie de cierre total o, o sea, no punto final al proyecto, pero sí un cierre de la investigación de un episodio histórico en el cual esta conversación se estaba teniendo de una forma súper ferviente, pero que se fue diluyendo también como, pues, otro uso de tecnologías también, ¿no? O sea, como que creo que en su momento el hype era, ¿no? Justo la impresión 3D y de repente, pues, el hype se volvió el Big Data y de repente el hype se volvió inteligencia artificial y ahora el hype son los NFTs, ¿no? O sea, como que siempre hay como ese giro de la palabra o el concepto o el elemento del momento y creo que cuando esto nace justo es cuando el hype está colocado en la impresión 3D. Sí, no sé. Y también creo que al menos a mí en mi trabajo también nos marcó a vos, yo supongo que a varios, obvio, como también una estética de lo líquido de estos objetos viviendo un mar de información y todo esto que ahora suena cliché pero en ese momento creo que estuvo muy, muy, muy chido. Está aquí, bueno, dentro de la introducción, ¿no? Dice que en el 2015 es cuando lanzan este manifiesto. Me estoy grabando. Y, pues, bueno, dentro del 2015 es cuando hacen esa, pues, digamos, llamada a la acción que surge, de hecho, con ese manifiesto y que se convierte en una exploración que llevan, pues, a lo largo de un año y que de ahí, pues, siguen como navegando otro tipo de propuestas hacia, pues, qué es, cómo es, qué significa, ¿no? Porque al final, pues, es un trabajo también colaborativo en el cual, particularmente Moreshina Layari, pues, sí sigue, incluso ahora, un camino en el cual la impresión 3D sí le permite hablar de estos saltos o estos intercambios de información que están colocados tanto en un espacio digital como en un espacio físico y que sí responden a por qué a la hora de materializar o digitalizar ciertos elementos, ¿no? pues, se logra un, no sé, como en su caso una extensión de, pues, lo que está proponiendo como obra central. Y también algo que a mí de, a ver, tú, perdón, perdón. Ah, bueno, que está, o sea, que creo que son muy conscientes con el origen en el propio manifiesto y a mí me gusta mucho eso de, de este esplendor que ha sido enriquecido por una nueva forma de belleza, ¿no? Crab, Kippel and Dentritus y un poco porque siento que, que en gran parte este aditivismo manifiesto podríamos meterlo como, o sea, como estéticamente y como la forma con la cual estos materiales están presentados y estéticamente se ven. A mí me recuerda mucho, pues, a las islas de plástico de los mares, ¿no? A esta colección rara de pedazos plásticos y de texturas plásticas de diferentes colores y diferentes trayectos históricos. Antropocénica catastrófica o fácil unas cinco horas porque son como 300 páginas. Siento que estaría bueno justo ver ese video. Está por acá. igual estaría bueno verlo sin audio, en realidad el audio pues es justo como el manifiesto, pues. Pero pues justo creo que está bueno como reconocer de esto de lo que estábamos platicando, ¿no? Hace un momento como de pues el tipo de estéticas que pues se colocan en esta así como producción visual que o sea, sí, definitivamente al menos hacia el 2015 alimentó completamente pues no sé, como todo un cúmulo de producción o todo un cúmulo como de exploración en lo digital, sobre todo lo que tenía que ver con 3D y animación y video, ¿no? O sea, como que incluso, ¿no? La voz del video pues es como esta voz robótica, ¿no? O sea, vamos a escucharlo un poco. ¿No? Creo que, o sea, este rollo, ¿no? Como de la voz robótica, ¿no? O sea, como que casi, casi hay como toda una producción que es tal cual 3D, ¿no? Con un texto de embosenoff con una voz robótica que está haciendo como una narrativa ficcionada de lo que sea que estemos observando que puede o no corresponder directamente a lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, siento que sí, este es un poco el pico más alto de esa producción. Obviamente, es una pieza de video súper bien hecha, ¿no? Y súper interesante en todo lo que propone como manifiesto, pero también creo que revela toda esa producción de un momento específico que ya era bastante más transversal como a una producción local, ¿no? que creo que también es una cosa interesante a plantear dentro de esa idea del aditivismo porque ahorita que entremos a ver con detalle los proyectos, bueno, algunos de los proyectos porque como decía Canex, son 300 páginas, o sea, no hay poder humano que nos dé revisar todo, nos vamos a dar cuenta que son proyectos que son, que vienen de diferentes partes del mundo, o sea, esta sí es de hecho una conversación que se estaba extendiendo de una forma bastante más transversal y que no le correspondía exclusivamente como a un área de investigación en Europa o en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que más bien sí logra, no sé si necesariamente a través de internet, pero sí logra expandirse o ampliarse de una manera bastante más horizontal. Como creadores, ustedes, ¿cómo vivieron esa, no sé, esa ola de 3D con voz en off robótica? Digo, yo sin pena, yo tengo dos piezas muy similares a esto, o sea, tampoco es como que a mí no me da pena decirlo, pero sí es mucho de la influencia de este tipo de videos que llegaron a mí en esa época y también como que algo que me conflictó a mucho es cómo yo poder hacer algo con mi computadora o con mi internet o con mi procesador, algo que se pareciera a esto, ¿no? Y como que ahí fue donde yo también empecé a partir como bueno, pues no, o sea, se tiene que ver diferente porque yo estoy en otra parte del mundo con otras herramientas, con otro tipo de acceso a diferentes cosas, ¿no? Y sentí que en ese momento todo lo que estaba haciendo o lo que seguía haciendo era como pues estoy dando más material de otra parte del mundo de varios que estamos pensando o estamos preguntándonos las mismas cosas, ¿no? Nada más que de distinta manera y se va a archivar algún día en nuestro inconsciente colectivo y va a empezar a verse cómo se fue evolucionando en México o más específicamente en esta ciudad de donde yo estoy, ¿sabes? ¿Tú, Canek? Estos muteados. Tiene que ver mucho con el modelado 3D, entonces yo pocas veces he hecho ello, pero a mí me gusta mucho toda esta, no sé, este cookbook tiene todo todo lo que me gusta de ciencia ficción, de teoría trans. El cuerpo humano es un medio biológico y que la tecnología, bueno, que entonces que las tecnologías digitales y que las tecnologías plásticas solamente serían en un modo como momentáneo de producción o de transformación del mundo y creo que tiene un potencial utópico este, pues este manifiesto bien interesante porque además creo que son muy conscientes de lo que están haciendo y creo que también están muy conscientes de no querer repetir lo que está en el mundo y también las piezas son rarísimas, o sea, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? 2Ds inimprimibles o pedazos que ya no son estrictamente tan 3D pero bueno, ahorita las podemos seguir observando pero en todo caso Miguel Ángel a mí me interesa mucho aquello de la receta porque bueno, tú produces mucho en 3D y tienes esta cuestión de que pues al fin y al cabo la impresora 3D en estos momentos tenía esta visión súper utópica, ¿no? de que chance nos puede imprimir comida, nos podría imprimir pedazos humanos, nos podría, no sé, como todas estas cualidades hacer cerámica con impresoras 3D, todas esas cualidades que la impresión 3D contemporánea empieza a prever y me gusta mucho también lo de la receta porque en cierta manera también me recuerda mucho al molde, ¿no? uno normalmente moldeaba las cosas y en un en una impresión a 3D el molde es digital, ¿no es así? el modelo, pues, pero yo creo que también el como la pelea o la el cuestionamiento hacia la impresión 3D es también porque muchos lo empezamos a usar y me incluyo obviamente gratuitamente como pues era lo que existía y queríamos investigar hasta dónde podíamos llegar pero por ejemplo ella ella lo hace perfecto, o sea como sigue imprimiendo en 3D pero sigue levantando cuestionamientos muy válidos del colonialismo de varias cosas que ella tiene específicamente por su lugar de origen por su todo y creo que no es que los medios estén mal o no creo que la impresión 3D sea mal vista podríamos seguir imprimiendo nada más tienes que saber qué estás diciendo con ello o por qué estás utilizando esos materiales o ese discurso que estás usando para imprimir y creo que ellos lo pusieron muy muy en en la mira porque también tienen uno donde es como hay que aceptar los errores de la impresión 3D hay que aceptar que viene con estos hilos con estas capas como que esa es la la estética que te presenta la impresión 3D no hay que ocultarla no hay que hacer que parezca que es como cerámica o que parezca que es otra cosa o sea como hay que hay que como aceptarlo y hay que abrazar esas posibilidades que tiene la impresión 3D ¿no? y eso un poco lo dicen en el manifiesto ahí como partes del manifiesto que a mí me gustan mucho por ejemplo justamente eso ¿no? como aceptar los errores incluso hablan de de cómo hackear las impresión y las impresoras y las creo que es el punto 9 ¿no? y entre las cosas que ponen es como introducir glitches errores pero sobre todo me gusta que es avoid ¿cómo se llama? circunvenir las protecciones de derechos de autor o no utilizar derechos de autor y luego por ejemplo también tienen esto ¿no? métodos de reclamar y reciclar plástico lo cual creo que o sea no sé qué tan fácil sea yo no tengo la menor idea de cómo se procesa un plástico para poder hacer impresión 3D y no sé si sea fácil reclamarlo del océano o del basurero ¿no? pero creo que la propia idea de decirlo es como bien interesante yo creo que ahí o sea por ejemplo aquí seguimos viendo el manifiesto ¿no? es un video que dura más o menos 10 minutos en donde está esta llamada a la acción ¿no? esta convocatoria abierta que están justamente nombrando el tipo de elementos que quieren que les envíes para después todo esto configurarlo en lo que veremos ahora con pues este 3D Additive Cookbook ¿no? y pues es que evidentemente hay cosas aquí que no existen en un plano de realidad ¿cómo decirlo? de realidad tecnológica ¿no? o sea ahí está hablando por ejemplo ¿no? de llamamos a a todos aquellos que están trabajando para producir drogas para producir órganos humanos para producir nuevos dioses o partes de dioses para redescubrir o sea están hablando bueno aquí ¿no? o sea el que viene aquí abajo o sea todos estos componentes pues que podríamos decir que solamente se han nombrado en su mayoría desde un espacio de la ficción ¿no? incluso la parte en la que hablan de que queremos también recibir textos hablan ¿no? o sea de que queremos recibir textos del antropoceno del cutuluceno y del plasticeno ¿no? entonces pues es un poco también ese juego de pues esto que se ha nombrado como cutuluceno y plasticeno pues es evidentemente una cosa que no existe como escenario común hoy o sea el antropoceno por supuesto pero ¿no? o sea estas otras dos caras pues si tienen más bien como este esquema de declararlas en la existencia a la hora de nombrarlas y creo que eso es bien poderoso precisamente de este pues del resultado de este llamado a la acción ¿no? pues justo ¿no? o sea aquí estábamos hace rato viendo cómo regresan a ese manifiesto ¿no? en donde escriben todo esto que vimos en el video ¿no? en subtitulado que habla de que el aditivismo nos puede emancipar y también nos va a erradicar ¿no? esa es una cosa que a mí se me hace muy fuerte ¿cómo se habla también de que este aditivismo será instrumental en acelerar el encuentro con este exterior radical ¿no? o esto que está fuera y que radicalmente se va a integrar a nuestras vidas y de nuevo ¿no? tiene que ver claro con esta contaminación con estas islas de plástico ¿no? y con un montón de diferentes conversaciones en torno a cambio climático o sea enunciar al cusuluceno o enunciar al plasticeno tiene que ver con eso es decir aquí hay si bien hay un juego lúdico como de ficción o como de acercarnos a un discurso de vamos a nombrar esto que sabemos que eventualmente sucederá también es un gesto bien distópico el colocar un poco ¿no? esta idea de que si bien están llamando a todas estas acciones o a todos estos proyectos que buscan utilizar a esta impresión 3D como para erradicar o como para producir cierta cantidad de cosas ¿no? en diferentes planos artísticos o no creo que eso es importante nombrarlo o sea no están buscando solamente piezas que se suman como piezas de arte ni siquiera como producción creativa o sea sí hay varias que de hecho son prototipos de investigación de gente que está trabajando pues con diferentes materiales entre ellos de impresión 3D ¿no? y que a lo mejor dos o tres años después de hecho sí vimos aparecer en un plano bastante más real eso bueno es una locura ¿no? de nuevo revisitando solo lo que ellos están pidiendo en esta convocatoria bueno hablan de que están pidiendo o están buscando pues una cantidad innumerable de formas de repensar el manifiesto aditivista o los posibles manifiestos aditivistas especulaciones artísticas sobre la materia y su destino digital que es lo que hablábamos un poco al inicio textos sobre el cutuluceno el antropoceno y el plasticeno diseños planos e instrucciones para imprimir y ahí viene toda esta lista increíble y súper loca ¿no? de herramientas para espionaje industrial herramientas para la autodefensa en contra de un asalto armado herramientas para ocultarte herramientas es que toda esta lista es bien interesante por dos puntos primero porque está esta estas armas que están haciendo en Estados Unidos con impresoras plásticas entonces que son reconocibles para no sé para un detector de metal en un aeropuerto pero esas mismas modelos pueden ser utilizados para vaya para utilizar cosas que están en copyright y que no puedes tener acceso ¿no? como por ejemplo los laboratorios médicos podrían estar imprimiendo las refracciones que necesitan si tienen los planos y los gruplings de ¿no? y los diseños para llevar a cabo esa impresión es bien interesante porque creo que nos abre esta posibilidad de que Chances si todo estuviera fácil de obtener en una impresora 3D podríamos nosotros hacer nuestras máquinas y ahí está como esta sin convenir el copyright que me gusta mucho de esta idea del manifiesto y justo esa es la idea también o sea el compartir esas herramientas en diseño planos e instrucciones o instrucciones para poder llevarlas a una impresión 3D y que de nuevo tampoco está jugando como con una cosa moralina ¿no? de vamos a no sé resolver todos los problemas del mundo que creo que ese es el gran gran conflicto de integrar un montón de estas como no sé como tecnologías que aparentemente vienen a erradicar todos los males ¿no? o sea que es súper común de nuevo las hemos visto todo el tiempo ¿no? o sea como la impresión 3D va a acabar con no sé o sea la guerra el hambre la inaccesibilidad a ciertos recursos igual que se nos postuló que la inteligencia artificial lo haría o que ¿no? el Big Data nos ayudaría a erradicar o que el Internet nos ayudaría a erradicar o sea y sigue siendo un poco esta cosa como de vamos a cambiar el mundo para bien ¿no? y por supuesto que como bandera es súper interesante y súper importante y creo que justo el hecho de que ellos no están colocándose ahí me parece pues muy brutal porque es muy brutalmente honesto en sí mismo ¿no? o sea aquí cuando dicen estamos buscando también dispositivos de tortura instrumentos de castidad y instrumentos para llevar a alguien a la locura ¿no? aparte creo que tiene un toque como de pues como de grupo de choque como como de causar más caos y como cuestionamientos con la introducción de la impresión 3D ¿no? también es como lo que decías tú Canek sobre las pistolas que puedes las armas que puedes imprimir también quien las soltó y soltó los blueprints era con eso como también de dar como este pitazo de a ver gente no es un juguete tampoco no es como se pueden hacer muchas otras cosas como hay que ver la tecnología y hay que avanzar juntos hay que invertirle al conocimiento detrás de eso no nada más como ah mira imprimí mi plato ¿no? que es parte de pero pues también es como hay muchísimas más cosas detrás de que pueden ser también muy pues a usadas en contra también claro y que creo que es esto que evidencia ¿no? como todo esta llamada a la acción que además de nuevo son muchísimos ¿no? o sea métodos para reclamar y reciclar el plástico ¿no? o sea métodos aditivistas y bueno a lo que le llaman aquí delationists ¿no? como para eliminar o crear métodos para poder acercarte a producir un cuerpo andrógeno incluyendo ¿no? pieles exoesqueletos órganos sexuales interespecie ¿no? que es una cosa así como que ahí ahí me recuerda esta exposición de los Janet ¿no? de un Shara o todos los Janet siempre por siempre pues no sé si deberíamos empezar a ver alguna de los esto va a ser complejo porque son muchísimas entonces a ver no sé si Miguel Ángel tenga aquí una favorita que quiera ver había una por ahí que sí me encantaba sobre la impresión 3D sobre el 3D Print Simulator de Alan Warburton que además es un artistazo sí, sí, sí ese ese era uno de los que de los que hablábamos hace ratito un poco lo gracioso de este PDF es que justamente lo eran en un principio ahorita lo vamos a ver este PDF tiene incrustado muchos modelos 3D no sé si esta tenga un modelo incrustado pero es interesante que solamente Adobe te lo permite si tú abres este tipo de PDFs en algún otro lector los 3D no son visibles y es un poco este llamado raro porque creo que solamente Adobe te permite correr este tipo de PDFs interactivos nosotros en el Centro de Cultura Digital tenemos un libro que tiene videos por ejemplo incrustados y la persona que los hizo es un poco un experto en hacer PDFs radicales y ahorita hoy por hoy puedes hacer esto como sin tanto problema si tienes la licencia Adobe solo si la tienes porque en la versión free no te deja meter este tipo de archivos eso es un poco que contradice la versión original del manifiesto que dice que quieren hacerlo que todo el mundo lo pueda correr y ya necesita de todas maneras un software licenciado bastante específico pero también con Moreshin he escuchado algunas de sus entrevistas y creo que ella es consciente de eso también como de sé que mis modelos sé que preservar la memoria y todo esto que habla como que también dice no es para todos o sea como que se dio cuenta en el proceso como de la impresora 3D no va a llegar a todos los hogares solo hay específicos o sea como bajar un modelo de un giga o bajar un modelo de más de 500 megas no es para todos pues y no es como con tu velocidad y acceso al internet que tienes definitivamente no te vas a poner a recordar al King o tal porque o sea no llega y ella se dio mucha cuenta que ni siquiera de donde ella hablaba se podía bajar entonces yo creo que si lo tenían consciente también al punto de lo que tienen consciente que tú podías bueno puedes bajar todos los archivos todos los objetos 3D ¿no? por separado en un torrent entonces si no puedes abrir el pdf interactivo digamos puedes bajar a los no sé los objetos y verlos ahora de nuevo no todos son objetos creo que este justo es interesante que no es un objeto ¿no? pues cuéntanos güey ¿qué estamos viendo acá? a mí lo que me gusta mucho también es como justo este artista habla sobre cómo tenemos que afrontar que la impresión 3D no te va a salir lisa o sea como para servir esta tetera esta vasija no te va a salir lisa como la vida como los tienes como predeterminado en tu vida ¿no? como que tienes que aceptar que va a tener todas estas como líneas y que se va a ver feo como que no se va más bien que no se va a ver como tú quieres que se vea es lo que es y así funciona y tienes que vivir con eso por eso tiene esos detalles de como de esto es lo que es pues y es justo más bien una textura ajá o sea es una textura que se le incrusta a cualquier objeto 3D él lo habla como ruido o como estrellas un poco como eso es lo que él pone ahí como abajo me encanta como empieza que dice mi impresión en 3D consume mucho tiempo es compleja y es cara ¿no? así empieza la labor humana involucrada para asegurarte que una impresión es exitosa puede ser en muchos casos pues demasiado cara ¿no? o sea salirse de ese control y por lo tanto pues el objeto final puede ser no el ideal o no lo que esperabas frágil distorsionado estructuralmente inestable entonces pues este simulador de impresión en 3D reclama pues un poco como esa naturaleza de la impresión en sí misma y la revirtualiza ¿no? al hacerlo lo que hace es revaluar el problema de la impresión 3D que se supone o los problemas que se supone que resuelve la impresión 3D ¿no? como un medio inmaterial puede participar en una economía tradicionalmente materialista ¿no? entonces es decir aquí es esta cosa como de es justamente una textura que tú descargas o bueno que está dentro de este torrent que es esta textura de aquí que le incrustas un objeto digital para que viva en lo digital emulando eso digamos como el resultado final de si esto se va a imprimir es que muy probablemente termine viéndose de esta manera y se me hace muy loco justo porque digo pensándolo desde la arquitectura siempre ha habido una un fetichismo pues una conversación peculiar sobre qué tan éticamente correcto es vender como producto producto final o como un acercamiento a un producto final un render cuando ese render jamás va a poder tener el acabado que va a tener el material de construcción porque no existe porque ese material digital no se va a ver o sea por más que le ponga piedrita y por más que le ponga la textura eso que estoy viendo que lo voy a vender a mi cliente y que potencialmente en la cabeza de mi cliente va a ser el acabado que va a tener en la realidad pues no es asequible o sea es un material distinto entonces como que justo creo que aquí Alan lo que hace es regresar esa cosa como de este de hecho es el material final y en lugar de querer emular el material digital en lo físico o en lo impreso en este caso vamos a emular lo impreso en el material digital para que podamos tener mucho más cercanía con la realidad de cómo se va a ver esta textura impresa creo que habla sobre un tema que nos sigue pasando a todos los artistas es como este esta y que no hemos yo siento que muchos no han podido como como aceptar que es como este problema de así quiero que se vea mi pieza y así salió en realidad ¿no? es como esto y sobre todo nos pasa mucho a los digitales porque es como claro ya hice el render ya hice esto se va a ver increíble pero luego son cosas imposibles o sea o al menos muy costosas de hacer en físico porque pues si ya le pusiste un una textura dorada pues o sea amigo o tienes que hacerlo en oro bien pulido o lo tienes que pintar increíblemente bien y él habla mucho de esto ¿no? como de cómo como que le metimos demasiada presión a la impresión 3D y dijimos como esta es la solución de todos nuestros problemas y no es o sea no sale como queremos y en y específicamente trabajar con impresión 3D es lijar este es este sellar es antes de que pueda ser utilizable ¿no? claro vayamos de regreso a nuestro índice que como pueden ver esto es extenso muy extenso para visitar a lo mejor habrá así una pieza que sea 3D descargable para ver justo ¿no? como está este movimiento del mismo ¿podría ser la de Daniel Rook? que es Becoming Horror in the Plasticine ajá uy además es preciosa esta hoja bueno como decía Canek también es como de los PDFs mejor diseñados que he visto también a mí me da mucha envidia que es muy bello los tags del lado derecho tu información del artista del lado izquierdo hasta arriba las letras la combinación de tipografías todo es muy muy bello es si es un gran gran trabajo sí es bueno esta es una pieza justo de Daniel Rook que se llama Becoming Horror in the Plasticine y tiene el texto el plasticeno es una acción que se está llevando a cabo por sí misma una ola moldeando los sustratos que la que la sostienen que la sostienen mientras se estrella en contra de sus propias defensas se estampa se estampa crash boom ya está y bueno Daniel Rook gran parte de su investigación es una investigación súper densa académica muy choncha a mí la verdad es que me gusta mucho cómo escribe pero también es un texto bastante pesado ¿no? que pues lleva ¿no? como a la producción o al pensamiento de esta idea de los hiperobjetos de estos objetos que tienen de cierta manera vida propia ¿no? o y también está como buscando a partir de estas teorías como post humanistas ¿no? como la relación entre el humano el mundo y y el plástico por ahí dice ¿no? el error del horror de los del plasticeno es uno imposible para escapar está hasta el final del párrafo del párrafo que empieza con Today en la primera página en la segunda página y además creo que escogí una pieza que no tiene objetos no sé por qué ahí está ¿no? y dice al final el es que el horror del plasticeno es uno imposible de escapar porque ¿cómo se llama? ata a los humanos y a las criaturas en formas que que son demasiado grandes para o bueno demasiado excesivas para meterlas entre un nosotros está muy loco un nocioso provisional sí el horror del plasticeno es imposible de escapar porque nos ata a los humanos y de maneras que exceden provisionalmente el título de nosotros wow bueno sí Daniel Rurik siendo Daniel Rurik tienes que parar como media hora para sí o sea lo que me gusta también de estos textos es que son muy breves o sea son ensayos así muy a la yugular la verdad bueno Daniel Rurik siempre es muy a la yugular pero en general creo que los textos son muy así son muy contundentes o sea no no están dando o sea no le dan rodeos a nada ¿no? o sea son casi statements en sí solos sí sí completamente o sea este es así como ahí te van dos cuartillas que te van a durar tres meses revisitar y revisitar porque esto es una cosa demasiado densa ¿no? yo creo que bueno por ahí hay una pieza hay que también mencionar que de nuevo ¿no? hay muchas piezas de artistas y de en este caso investigadoras que vienen de diferentes lugares del mundo y obviamente una de las cosas que yo me puse a analizar fue como bueno ¿y qué mandaron de México? porque no sé las dos que yo encontré fueron una pieza de Berardo Reyes García que se llama Design by Disruption y una pieza de Geraldine Juárez que debe estar aquí está arriba justo la de Geraldine se llama Cauri que vamos a ver ahorita y arriba justo hay dos piezas de Gabriel Menotti que es un investigador brasileño súper súper interesante también no sé si sean textos o piezas ahorita las vemos que son la primera se llama Souvenirs del Corcovado de Río de Janeiro y la segunda se llama Spare Part Religious Iconophilia donde le cliques vas a encontrar como un mes de investigación ya sé o sea yo no tengo idea de cómo hicieron esta investigación en un año o sea y después creo que el texto que viene después de Geraldine es de un investigador español que se llama Sierra ahorita estaba viendo Cauri creo que sí lo puedes mover ¿no? o Songgy sí sí todos estos son tal cual los modelos 3D eso es lo más bello del los puedes mover como verías cualquier modelo 3D ¿no? o sea rotarlo con su sombra con su fuente de luz sencillito Cauri bueno esta es una pieza de nuevo de Geraldine Juárez que además aquí de nuevo regresando al diseño es así como la descripción de la pieza es breve es así como aquí está ¿no? y dice formato dispositivo tema beyond ¿no? acción morph y dice es una es una currency ¿cómo se traduce currency? moneda método de intercambio intercambio ¿no? como una digamos una moneda ritual en la forma de una concha marina que te permite desarrollar dos formas de intercambio que es como regalo y como comodidad que además eso es la forma primitiva de comercio que es forma de gif bueno de regalo y la que nosotros conocemos ¿no? que es la de commodity es bien interesante porque creo que ninguna ninguna forma de intercambio histórico tiene estas dos concepciones porque son dos concepciones económicas completamente pues antitéticas bueno y aquí además dice viene todo el ritual que esto es una chulada sí ya no la había revisitado bueno empieza con una frase evidentemente de Donna Haraway que dice que él tiene bueno pequeños espacios negativos excavados la concha que puede sostener un poco de agua y que puede ser compartida y me encanta esto que está aquí abajo que es justamente de un libro de Yusifarica que se llama geología de los medios que dice ¿no? lo digital es un régimen de energías y este intercambio ¿no? entre moneda muy físicamente monedas o sea billetes ¿no? este intercambio para digamos como producir o adquirir elementos comodificados y esta concha marina que puede a la vez sostener ¿no? y a la vez compartir el agua ¿no? que es una chulada y bueno aquí dice que el ritual es que descargues este modelo 3D lo imprimas y que uses este elemento que se llama Kauri eso está muy complicado que dice primero a ver lo primero que dices es como bájalo imprímelo ¿no? después como Fierce introduce como introduce Shell-like Metastable Estate no sé bien cómo sea eso pero tienes que escoger alguno de los dos lados para llevar a cabo el ritual de intercambio ¿no? la parte hollada es para hacer un deseo o una necesidad que sea performada como un intercambio de regalos la parte sólida lo que ya sería la parte no cuencada es para uno de intercambio de commodities entonces tienes que decidir qué tipo de performance o de ritual quieres llevar a cabo y por ejemplo para la economía de regalo te dice que utilices el lado con cuenca para ponerle agua ¿no? y beber un poquito con la persona que vas a realizar el intercambio y después con el otro con el lado no cuencado con el lado que ya más sólido bueno que ya más sólido dice que ahí tienes que poner el dinero si es que quieres hacer un intercambio de algo que se llama commodity pero ya no puedo ver qué dice hasta el final dice que si no tienes acceso a una impresora 3D puedes caminar hacia cualquier hacia el mar y conseguir una concha conseguir una concha y hacer el mismo ritual ¿no? que de nuevo es esta cosa de por qué habríamos de digitalizar un elemento natural que afortunadamente aún existe en su estado original ¿no? o sea todo este cierre también creo que de intercambio entre decidir si esto lo vas a utilizar para regalar algo o como una moneda de intercambio para adquirir otra cosa pues en realidad es un ritual antiquísimo que es de hecho parte de lo que está hablando aquí Josiparica ¿no? y es bien bonito porque dice eso de que lo digital es un régimen de energías y está diciendo esta Gerardín es una de las personas más elocuentes que yo conozco y lo que dice es como bueno pues nosotros lo que queremos es hacer este intercambio de energía ¿no? y incluso ya tiene como como un poco la idea de de anteponer esto a cosas como minar bitcoins y ese tipo de cosas ¿no? pero es bien bonito como como dicen bueno pues es que al fin y al cabo el dinero es un intercambio de energías ¿no? entonces lo mismo podría ser que yo te diera agua chance no vale lo mismo que yo te diera un billete pero sigue siendo un intercambio de energías claro que es algo que viene de hecho aquí que me parece súper contundente ¿no? que dice la energía es la base de toda actividad humana y hoy el dinero también lo es ¿no? así que pues sí o sea el dinero puede facilitar la ayuda mutua pero también puede destruirla el dinero puede alimentarte pero también puede esclavizarte a través de la deuda ¿no? el dinero puede producir felicidad o tragedia el dinero como la energía debe ser gastada eso se me hace así ¿no? yo no o sea es que yo no sé cómo hacen por escribir texto se lo juro o sea tan o sea estos son dos párrafos son literalmente dos párrafos y son así como ahí te van ¿no? y o sea su ritual me parece que es muy hermoso ¿no? o sea esta cosa también como de pensar en si tienes o no una accesibilidad a poder imprimir esto te regresa ¿no? inmediatamente a decir bueno y por qué habríamos de digitalizar e imprimir esto en primer lugar ¿no? y por supuesto podríamos inferir claro si yo no vivo en la costa no puedo caminar hacia la costa y tomar una concha de mar ¿no? pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de hacerlo si estuviéramos en el espacio geográfico con las condiciones para ello no sé ¿no? y me gusta también esa reflexión de que estamos hablando de un mercado humano que sería el mercado del dinero y un mercado no humano que sería el mercado de la cuenca de agua y entonces que este que Kauri se llama ¿si no? Kauri Kauri te permite llevar a cabo esas dos economías al mismo tiempo y eso es como bien drástico ¿no? porque ya entendí un poco lo del dinero Kauri tú pones arriba la concha sobre el dinero como está en la imagen de Yusiparica ¿no? o sea literalmente si quieres intercambiar dinero con tu persona con la cual estás intercambiando en lugar de poner agua pones la concha arriba ¿no? entonces ya después al final ahí dice como pues una está muy bella ¿no? que es la de te voy a dar agua y la otra también pues requiere que tengas una posición económica privilegiada en la cual puedas capturar dinero claro sí y ese ritual y ese compartir algo como también puede ser yo lo estaba pensando más por la vía también del mezcal o de algo así exacto como algo social como algo de compartir un momento como compartir eso y aparte también pues si ya te quieres ir por el otro lado pues también la puedes vender la concha la puedes vender o la puedes intercambiar por algo material ¿no? y de hecho si había economías que se basaban en conchas no estoy seguro donde pero si había economías primitivas basadas en el intercambio de conchas creo que en el pacífico pero no me hagan caso lo no sé creo que es una pieza bien bonita y lo otro es bueno creo que también es no sé si es Donna Haraway o es Ursula Le Guin que tiene como una especie de texto que habla sobre las bolsas de agua o sea sobre estas bolsas primitivas de cuero para transportar agua y cómo tendríamos que meter más atención a ese tipo de objetos que nos permiten la vida que a muchos otros ¿no? Donna Haraway pero sí ¿sí es Donna Haraway? sí hicimos un par ¿Ibamos por los brasileños? ¿o quieren ir ya con con Morecín? también también puede ser podemos bueno yo estoy muy intrigada porque hizo Gabriel Menotti o sea yo conozco a Gabriel Menotti por trabajar como en un contexto de hablar de YouTube como espacio de distribución de ideas y como de lo performático dentro de la pantalla los cambios del internet viejito YouTube viejito es decir YouTube 2005 a YouTube 2015 entonces nunca había visto una pieza digamos no textual aquí está dice que justo ¿no? son souvenirs del corcobado y la descripción es Cristo el Redentor en un bootleg de souvenirs creado por por archivos y videos que encontró en internet por supuesto videos porque también bueno estos elementos por ejemplo en 3D que también están moviéndose solos ¿no? creo que también le dan ahí como un guiño bien bien bello como observar esto sin necesariamente querer pues moverlo tú ¿no? como que ahí hay otra es como otro gesto de cómo utilizar cómo activar ¿no? algunas de estas piezas es un postal digital ¿no? es una postal digital y como de muy mala resolución ¿no? porque lo que vemos es como de lo que sacó de alguna imagen de stock de corcobado y vemos que está todo mal o sea es un objeto muy único justo lo que él pone como descripción en esta postal es que souvenirs de corcobado es una colección de figurillas de plástico de Cristo Redentor del famoso bueno de la famosísima espacio arteco protegido como ¿cómo le llaman? Heritage como bueno cuando lo es como patrimonio de la humanidad patrimonio de la humanidad y que fue seleccionado como una de las nuevas siete maravillas del mundo y oficialmente su popularidad se alzó muchísimo entre el 2000 y el 2007 ¿no? esta serie representa el continuo intento de recuperar la imagen de otras imágenes ¿no? el monumento que muchos dispositivos electrónicos dejan detrás ¿no? o sea también este rollo como de recolección de la imagen ¿no? de ir tomarte una selfie subirla compartirla ¿no? y como toda esa recopilación que hay detrás y también que increíble que en todas las series todas las películas todo si quieres saber que estás en Brasil sí como ese dron muy específicamente ¿no? así como este bueno Brasil es gigantesco también es como creo que en Brasil conocemos en la representación de la cultura popular quizá dos o tres lugares y la mayoría son Río de Janeiro ¿no? es como bueno claro entiendo pero pues al mismo tiempo es como un fragmentito minúsculo de lo que es Brasil y sí son figurillas ¿no? así como están increíbles están increíbles sí muy amorfas sí se ven de lenoides pero a la vez lo gracioso es que entiendes que son corcovados pero son corcovados muy únicos ¿no? porque nunca los veríamos así eso creo que que le da como este giro algo que todo el mundo conoce pero a partir del proceso que utiliza Menotti para sacar los renders los hace todos pues no sé si deformes o primitivos o algo por el estilo solo porque es la reconstrucción ¿no? basada en imágenes y en videos y pues terminan siendo algo no exacto ajá creo que aquí su descripción de paso por paso de lo que hizo para poder generarlos me parece súper bella porque está diciendo ¿no? hubo un esquema un diagrama de trabajo paso por paso para crear una serie de souvenirs de monumentos muy importantes para la historia sin ni siquiera acercarte físicamente a ellos entonces pues empieza así como ven ve o sea conéctate a internet y busca algunos clips que muestren tantos lados del monumento como sea posible buscando que tengas una vista 360 de él elige uno de esos clips y úsalo a través de un software como mpg stream clip para extraer una buena secuencia y después o sea vaya o sea él está no solamente está compartiendo necesariamente los objetos 3D que él está desarrollando sino cómo puedes hacer tú tu propia serie de estos monumentos extraídos del internet a los que no tienes que acercarte físicamente ¿no? me parece no sé y estamos hablando de que esto es viejísimo pues como a comparación de los avances tecnológicos que hay ahora yo creo que ahora sí podría sacar una réplica casi idéntica basado en este mismo proceso sí ahora este es bien interesante porque es una cosa tan grande el corcovado que sacar un escáner 3D sin mucha infraestructura es ser complicadísimo ¿no? entonces hacerlo así a partir de stock se me hace sumamente interesante porque es una manera de apropiarte de algo que realmente no te podrías apropiar es literalmente una cosa muy grande es una cosa muy grande o sea supongo que si quieres un modelo tendrías que comprar una piecita de turista y de ahí sacar el modelo ¿no? porque escanear una cosa de ciento y veintitantos metros no sé cuánto mide pero sé que es inmenso si no no tendría no hay forma simplemente no hay forma pues vayamos a visitar Amoreshin Amoreshin si quieren ya es hora porque si no nos vamos a es justamente el proyecto más famoso famoso denso que es una colaboración con Paul Zulelis seguramente ya lo hemos nombrado por ahí en alguna otra navegación porque es una cosa muy brutal pues es el famosísimo Material Speculation ISIS ¿no? o especulación material ISIS que a ver que tiene que ver con con este periodo en la década pasada donde una cosa que se llama ISIS que es el el estado islámico empezó a apropiarse de las zonas desérticas que están entre Mesopotamia o bueno entre el río Indo y el río Tigre el río Tigre y el río no es el Indo es el bueno los ríos de Mesopotamia que es ahorita Irak y Siria y ciertas partes de no sé sería Jordania Jordania y entre esos lugares están Inive que es una ciudad de por lo menos unos 4.000 años de antigüedad donde había restos asirios restos romanos y restos de diferentes culturas que han pasado por Nínive y para el ISIS o la República Itlámica creo que se llama República Itlámica no me acuerdo bien son sacrilejos porque no sé la religión coránica extremista dice que no puede haber representaciones divinas entonces ellos se dedicaron a destruir pues bueno la destrucción de estos monumentos lleva desde Afganistán con los talibanes en los noventas hasta estos casos entonces Moreshin Aliyari que es una chica iraní pues buscó cómo recobrar muchos de estos artefactos por lo menos de una forma digital bueno o sea un poco creo que la conversación con ella siempre ha sido como a través en este caso sí de digitalizar un objeto que existe o existió en este caso fuera de la pantalla puedes preservar una memoria colectiva de un rasgo cultural identitario muy poderoso que radica en estos objetos o radicaba en estos objetos y recordemos que un poco o sea parte como de una como proceso violento de colonización tiene que ver con erradicar las figuras identitarias o tradicionales o culturales de una comunidad precisamente para poder erradicar su historia su memoria su presencia y demás o sea evidentemente en una colonización por ejemplo con la que sucedió en América pues uno de los rasgos más claros violentos y directos fue el destruir pues diferentes templos y espacios pues de diferentes culturas que ya habitaban en estos lugares y con esos mismos materiales construir otro tipo de templos o elementos a ver que además es un proceso que se ha dado en todas partes ¿no? o sea casi todo el centro histórico de la Ciudad de México está hecho a partir de las piedras de otro centro histórico de la Ciudad de México y por ejemplo Roma también tiene este trayecto de que pues muchos de los edificios romanos contemporáneos pues fueron extraídos las piedras de otros edificios romanos antiguos pero un poco aquí el caso es este de destruir estatuas en museos destruir los sitios arqueológicos protegidos y pues esta violencia no tanto de necesito hacer una casa sino esta violencia de odiamos todo lo que no somos nosotros ¿no? Y de erradicar también completamente a es una comunidad que pues se representa o se refleja dentro de estos objetos que se están destruyendo ¿no? Que precisamente ella lo que dice es que pues es un modelo 3D es un proyecto de modelado 3D y de impresión 3D enfocado en la reconstrucción de 12 artefactos del periodo romano de Atra y de artefactos asirios ¿no? de Ninive que fueron destruidos por el ISIS en el 2015 entonces obviamente no es como que ella pudo ir y escanear y después de eso obtener o sea más bien hay toda una investigación detrás ¿no? o sea desde juntarse con especialistas que investigan estos artefactos hasta revisitar imágenes en libros ¿no? en diferentes espacios en internet grabaciones un poco lo que veíamos con el corcovado pero aquí sí con una intención finísima de recrear estos objetos de la manera más pues no sé como literal posible ¿no? y justo aquí creo que cuando enuncia ¿no? o sea esa primera pregunta con la que abre su texto si puede el internet resucitar a los muertos ¿no? o sea el objeto de arte perdido aunque sea especulativo o que efectivamente esté perdido destruido como una estatua deshecha por el ISIS ahora circula como JPGs como PDFs como videos de YouTube de alguna manera desprendida de su materia física y que a través de estos mismos elementos digitales expande su vida ¿no? entonces ahí creo que hablábamos al inicio ¿no? como por qué materializar algo que existe o existió fuera de la pantalla aquí esa conversación es clarísima o sea no hay un espacio de duda de decir por qué aquí sí se vuelve relevante digitalizar un objeto que ya no existe porque es una especie de resistencia simbólica desde la generación o la recreación de estos elementos que ya no existen fuera de la pantalla porque evidentemente fueron erradicados con total absoluta y absurda violencia y al digitalizarles y reimprimirles pues resisten continuamente a esta búsqueda de erradicación ¿no? me gusta esta idea de que de que ahí dicen el segundo tercer párrafo de la parte derecha o sea que Alillarte es un artista y activista que Jarnes no sé qué es Jarnes pero bueno lo de la ajá que la condición ilusiva de la copia persistente responde a la violencia del terrorismo cultural al resucitar objetos perdidos con bueno este es un proceso de CAD que se llama estereolitografía CAD significa Computer Assisted Design entonces es diseño asistido por computadoras para poder producir sus elementos en este caso para impresión 3D sí de hecho yo tuve toda una expo basada en el modelo de King Utah que cuando yo lo leí por primera vez y la escuché hablar sobre este proyecto me parecía muy interesante que gran parte era como para como recuperar y mantener la memoria viva de alguna manera de estas cosas históricas de estos de la representación de muchas cosas que significan para ella específicamente y en ese esfuerzo de mantenerlo vivo y mantenerlo en la memoria yo siento que lo que dejó salir de sus manos también era como que todo puede ir cambiando y todo como el remix de las cosas que hacemos en internet y como que puede pasar hasta un punto de de falta de respeto de las de las figuras o sea como que por eso ella también no dio todos los modelos gratis como que ella luego se dio cuenta que no era la mejor opción tampoco estarlos dando gratis y se los iba a ceder al museo o estaba bien estaba en yo me acuerdo que estaba en eso ahora no sé dónde estarán los modelos pero lo que yo hice fue también como decir como este modelo llega a mí pesa como 300 megas aquí todavía no está toda en ese momento no estaba todo el auge de la impresión 3D y yo dije como como es reimprimir todo esto uno a uno sin tener las posibilidades de hacerlo en una sola parte como como empezar a deconstruirlo por partes para que se escala uno a uno y qué significado tiene que yo lo haga en México que gano que pierdo haciéndolo y como muchos de los comentarios este es su sombrerito este es como como todo mal pues y eso es como el ejercicio fue ese como de también sacarlo de contexto y ver qué pasaba qué es lo que se ganaba y qué es lo que se perdía también imprimiéndolo aquí bajo qué términos bajo qué tecnología qué resolución qué es lo que pasa después de todo esto que digo todo el trabajo de ella a mí me parece increíble nada más fue como un puntito ahí que yo yo traté de hacer que me encantó pero sí como que es dónde vive todo esto quién lo ocupa para qué lo ocupa cómo se imprime reimprime bajo qué condiciones si sale si no sale como toda esta cosa también creo que es gran parte de lo que sostiene todo el aditivismo y también nos lleva como a estas utopías de de lo digital para preservación cultural no sé el año pasado estuvo este incendio en el museo en Brasil y está esta discusión de cómo se pueden preservar las cosas y uno pensaría por ejemplo en una estatua pues se puede preservar así pero un tejido no se puede preservar así no entonces también tendría o sea creo que tiene mucha lógica este tipo de preservación sobre objetos digitales porque al fin y al cabo el objeto 3D tiene mucha semejanza con la escultura física pero pues también tendría sus limitaciones para cuestiones de conservación del patrimonio humano ¿no? de nuevo o sea creo que esa conversación sobre el archivo y cuál es la mejor forma de cuidar o proteger algo que existe fuera de la pantalla pues es como una cosa bien persistente ¿no? voy a dejar de compartir por acá para con esto empezar a dar cierre que justo pensaba ¿no? que de repente o sea si hay razones o si hay motivos por los cuales digitalizar un objeto para cuidarlo siempre y cuando el objeto en sí mismo sea más vulnerable que su copia digital porque de nuevo ¿no? o sea lo digital también se pierde se diluye se corrompe estar como protegiendo un archivo digital frente a la perpetua optimización o la perpetua actualización de software o ¿no? es un drama es costoso es muy complejo ¿no? pero cuando sí tienes una razón clara para hacer esto que podría ser precisamente pues porque estas esculturas están en mal estado y ya no se pueden seguir preservando porque estás trabajando con rollos cinematográficos de 35 milímetros o de 8 milímetros que en cualquier momento se incendian y adiós ¿no? entendería una digitalización pero esa no es necesariamente la respuesta para todo o para para darle acceso a la gente de su propio patrimonio cultural ¿no? pero lo otro que dices es bien correcto por ejemplo si quisiéramos preservar estatuas como objetos 3D para el futuro tendríamos que literalmente imprimir los vectores en un papel algodón o en algo que fuera preservable realmente para que en unos 200 o 300 años alguien pueda volver a agarrar estos vectores y unirlos todos y volver a replantear el modelo en su forma con la cual ellos lo procesen ¿no? literalmente su receta pero que eso es algo que también a mí me encanta explorar que es como estos métodos de preservación y como también creímos en esta utopía de lo digital pero terminan siendo las mejores maneras de preservar ahorita terminan siendo en film de 35 milímetros o de y como en un lugar obviamente en el ártico ahí encerrado como bajo bóveda pero terminan siendo no lo digital y la preservación de las cosas como tú dijiste si lo quisiéramos tener por cientos de años tendría que irse impreso no sé en porcelana o en algo que no que no que nunca vaya a degradarse porque lo digital obviamente tienes que estarlo migrando de a cada rato y va perdiendo cosas ahí en el en el transcurso pero eso eso está súper interesante ¿no? como al final lo físico sí tiene mucho que ver con lo digital y sí tiene que sí tiene que hacer un buen equipo entre cómo preservar las cosas o cómo mostrarlas simplemente por el hecho artístico de hacerlo el presentar una una porcelana no le quita lo digital tampoco o sea no le quita toda la conciencia digital de lo que estés mostrando también tiene mucha relevancia y mucho que ver con todos los procesos de los que vimos ahorita en el pdf ¿no? Yo creo que justamente está con esa definición ¿no? Sí No sé a veces cuando enunciamos qué es el arte digital por ejemplo yo sé que tiene que ver exclusivamente con un grupo de herramientas por supuesto no tiene que ver con un discurso no tiene que ver con una estética no tiene que ver ni siquiera con una temporalidad pero a mí me gusta mucho como lo acota Cristiano y Paul que dice que pues una pieza digital o una pieza de arte digital es aquella que para ser producida o para ser presentada requiere de tecnologías digitales esto quiere decir que si estamos elaborando algo exclusivamente dentro de la pantalla a través de una serie de software o una serie de manipulaciones que estemos logrando a través de un código binario pero si después lo imprimimos o si después la rematerializamos a través de otros procesos no deja de ser digital por eso su proceso de creación fue digital aunque su objeto final sea un print es digital fin de la historia de la discusión dejo mi micrófono y ya o sea y de nuevo ahí reconecta ¿no? con o sea qué tan distante es de otro tipo de producción pues es que es mucho menos distante de lo que muchas veces se cree ¿no? o sea no es un universo aparte ¿no? simplemente es una serie de herramientas que se integraron más recientemente de una producción creativa sí pero que incluso en su forma final ni siquiera tiene que corresponder a esos ¿no? como herramientas y habitar una pantalla o habitar una interfaz digital ¿no? o sea creo que la impresión 3D es el gran ejemplo o el ejemplo más sencillo es un objeto que se pudo producir a través de un proceso digital pero al final igual tenemos una cosa con una textura con un color con un peso que puede o no ser tan única como queramos que puede hacerse en madera o en yeso o en filamento plástico ¿no? pero el proceso digital es central para su existencia a pesar de que su objeto último o su forma última sea una cosa ¿no? pues no sé más bien ustedes quieren cerrar con algo no todo bien todo bien lo dijiste perfecto ya no quiero arruinarlo arruinar el drop de mic así pues nada creo que bueno quienes nos están viendo el día de hoy seguramente por ahí ya en el chat les dejamos el link para que descarguen este libro increíble hermoso que amamos mucho y pues más bien eso ¿no? o sea son más de 300 hojas digitales con proyectos increíbles obviamente no podemos verlos absolutamente todos pero de nuevo hay de muchas cosas ¿no? o sea no hay una temática específica no hay un formato específico pero creo que pues todo lo que se encuentra ahí me parece también un ejercicio súper generoso el colocarlo una investigación tan amplia en algo tan accesible ¿no? entonces pues bueno más bien ya nos dirán qué objetos o qué piezas navegaron y les gustaron y pues nada muchas gracias Winpy por navegar el día de hoy con nosotros y pues a todos los que nos están viendo también muchas gracias nos vemos en la siguiente edición bye 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 chau 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 Gracias.